Hola, queridos amigos de Entre Puntos. Amigos, una de las principales demandas del pueblo dominicano desde hace años ha sido el adesentamiento del sistema judicial, ya que la mayoría de los dominicanos consideran que hay enquistado en los tribunales un sistema corrupto que genera injusticias e inseguridad en la población, lo que provoca desconfianza en todo el sistema. Luisa Binader señaló en distintas ocasiones que mientras el sistema judicial está en manos del poder político, prevalecerán la impunidad y la corrupción. Y por eso dijo que cuando nombró a las procuradoras que tendrían total independencia para su actuación. Por otro lado, hace unos días el presidente Luisa Binader emitió un decreto autorizando al ministro de la Presidencia a contratar firmas de abogados que le sean recomendadas por la consultoría jurídica que se encarguen de recuperar los bienes sustraídos por corrupción en distintas dependencias del Estado, como por ejemplo las instituciones que se le ordenó su cierre, desaparición y liquidación. Me refiero por ejemplo a los casos del CEA, el OISOI, el Fomperi, Pro Comunidad, por ejemplo. El presidente emitió un primer decreto donde se ordenó el cierre de estas instituciones y luego emitió un segundo decreto creando la Comisión de Liquidación de estas instituciones. Estas instituciones, amigos, parecen tener muchos casos de corrupción, de desfalco en su historia y por eso antes de su desaparición hay que investigarlos. Para eso se emite este decreto con la finalidad de recuperar el dinero sustraído por mecanismos de corrupción. La recuperación de los bienes sustraídos es un clamor popular. Fíjense que por todas partes oímos, pero y los bienes, y los bienes se van a devolver. Entonces nosotros nos preguntamos cómo pudiera ser este proceso y si esto se va a dar, ¿qué seguirá ahora? Bueno, pero para entender mejor todos estos procesos jurídicos y cómo se puede mejorar el sistema judicial en la República Dominicana, nos acompañan dos abogados especialistas en el tema. Aquí en Planta nos acompaña el abogado Amadeo Peralta y vía Zoom el abogado Valentín Medrano. Bienvenidos, abogados. Un placer para mí estar junto. Así mismo, así mismo, el señor y te se llama eso. Primero con los primeros. Eso en el orden de importancia. Adelante, Amadeo. Adelante, Amadeo. Un placer para mí estar aquí junto al hermano Valentín, al igual que contigo, y esperemos que vamos a desarrollar un buen tema. Bueno, yo creo que estos son de los abogados que con más claridad hablan en los medios de comunicación y los he juntado aquí para ver si nosotros podemos entender mejor estos procesos. Vamos a comenzar con Valentín, que está vía remota, para que entonces aquí Amadeo Peralta y yo pues sigamos discutiendo estos temas. Valentín, estamos en un momento importante para la justicia dominicana. Estamos ante un nuevo gobierno con mucha popularidad, se pueden lograr grandes cosas. He dado un ejemplo de lo que está pasando, de que se pudiesen recuperar bienes sustraídos de forma ilícita. ¿Tú crees que realmente en este momento eso se va a dar? Porque a mí todavía tengo mis dudas en cuanto primero que se pueda hacer desde el punto de vista legal, aunque se supone que hay figuras que siempre lo han permitido. ¿Esto pudiera ser real? ¿Pudiéramos comenzar a dar un ejemplo en que ya los funcionarios del gobierno, y no solamente del gobierno, sino también otros tipos de desfalcos, ya no se hagan en nuestro país porque se van a descubrir y le van a quitar los bienes? Mire, yo le voy a decir algo. La corrupción es una preocupación de todos. Yo dudo que salvo el que se beneficia directamente por el acto corruptor, por la acción corruptiva, por el hecho de la corrupción misma, y los resultados en términos económicos que ella produce para los hacedores y sus cómplices. Yo dudo que alguien, en su sano juicio, esté de acuerdo con la corrupción. Por eso, cuando uno emite consideraciones de tipo jurídico, trata de sustraerse o de abstraerse, de tomar posiciones personalizadas, sino verse en el ámbito estrictamente de lo meramente legal, y decir, bueno, desde el punto de vista jurídico, esto puede proceder, esto no puede proceder. Yo creo que si hacemos un ejercicio en ese sentido, producimos un distanciamiento, pero no por ello dejamos de ser presa de cuestionamientos, señalamientos, respecto a la postura que se asume. Pero tampoco por ello, usted puede ser irresponsable y no decir lo que cree. Indefectiblemente, Mónica, que a veces uno como receptor, en el caso, por ejemplo, tuyo, que nos recibe a nosotros en tu programa, por tu condición misma de ser la anfitriona, pues tiendes a no procurar entrar en conflicto en dímetes y diretes con respecto a las personas que tú invitas a este programa y los cuestiones. Pero cuando yo soy entrevistado, no soy el mismo que es entrevistador, porque debo asumir una posición, en el primer caso, como entrevistado, donde yo manifieste y trate de llenar a plenitud el fin de la pregunta que se me hace. En ese sentido, ¿qué te puedo decir? Sí, existe el mecanismo en el que usted puede participar como Estado para perseguir los óvulos, los dineros, que son el presunto resultado de la renta que se extrae o que se reduce, que sea el reducto del acto de corrupción. Sí, usted lo puede hacer. Ahora bien, eso contribuye, aporta, abarata, ayuda. No, porque yo creo que ahí hay una pequeña contradicción por parte de las políticas públicas, por parte de las gobernanzas y directrices trazadas desde el superior gobierno. ¿Por qué? Porque usted nos vendió la idea de que el Ministerio Público podía ser independiente y que ese Ministerio Público que era independiente encontró la panacea ahí en las decisiones que usted tomó, que usted, bueno, partiendo desde cualquier línea de inteligencia, usted arribó, aterrizó en esa realidad. Entonces, no puede dañar, no puede injerenciar, no puede interferir en el trabajo de un Ministerio Público. Usted dice, yo no intervengo en la justicia porque usted está interviniendo, porque usted está diciendo que va a procurar que unos abogados acompañen al Ministerio Público para la recuperación del dinero, pero que hay un problema. Es que toda sentencia que se pronuncie en materia penal tiene un componente sancionador que va en el ámbito de la privación de libertad y un componente sancionador que va en el ámbito de lo económico, en el ámbito de lo pecuniario. Por vía de consecuencia, habida cuenta de que dentro de la imputación que se le ha hecho a las personas por corrupción siempre estará el tipo penal de violación de la ley 155.17 sobre lavado de activos en la República Dominicana, esa ley comporta una serie de espíritus que procuran, conllevan en su sanción a que los dineros resultados del acto corruptivo sean comisados ¿en favor de quién? No en favor de terceros, es en favor del Estado. Entonces, si usted tiene un Ministerio Público que puede lograr ese mismo objetivo, ¿para qué usted está buscando otros abogados que las acompañen? ¿Para qué? Porque el Ministerio Público es la última Coca-Cola del desierto. Esa es la bandera principal en las procuras de solución a una necesidad perentoria históricamente no atendida de la población por parte de este gobierno. Entonces, no injerencie desde lo que el Ministerio Público, la panacea procesal de la problemática social dominicana, arribe a ese resultado y al Estado le va a ser menos oneroso, o sea, le va a costar menos si lo hace pagando el simple salario de los trabajadores del procedimiento persecutor, es decir, del Ministerio Público. Pero cuando usted venga y traiga unos abogados, ¿qué usted va a hacer? Encarecer el procedimiento. ¿Para obtener qué? ¿Para obtener qué? El mismo resultado. La verdad es que se encarecería el proceso, eso es. Usted va a obtener el mismo resultado, pero va a encarecer el proceso y aparte de eso, va a estar injerenciando porque esa gente ¿a quién representan? Al gobierno y esa gente ¿por quién van a hablar? Su discurso a favor de quién es, a quién representan y a quién de cierta forma o de quién de cierta forma ellos reciben los mandatos y las directrices desde el punto de vista procesal, desde el gobierno. Entonces el gobierno está interviniendo en los procesos judiciales. Bueno, fíjate Valentín, para hacer un poco más conversadito, vamos a darle la oportunidad a Madeo y déjame yo hacer algunas observaciones. Por ejemplo, habría que ver si las personas del Ministerio Público tienen la estructura y la preparación y el incentivo para darle seguimiento hasta el final a cada uno de estos casos. pero por otro lado estoy también de acuerdo contigo. Tienen la obligación, oye, es la obligación, es la obligación, oye, ellos pueden no querer llevarlo hasta las últimas consecuencias. Sí, pero entonces hay otro punto importante que ahí sí estoy de acuerdo contigo y es que si estas firmas están señaladas por el Ministerio Público pudiera haber ahí pues una selección preferencial de algunas firmas de abogados que no son todos y entonces ahí, pero vamos a ver qué nos dice Amadeo sobre esto. Amadeo. Sí, mira, el tema de la contratación de los abogados está vinculado a lo siguiente y el hermano Valentín me va a dar la razón. El Ministerio Público hace un trabajo siempre te daré la razón porque casi siempre tienes la razón. Cuando la tenga. tienes la razón. Gracias. No, 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 casi siempre la tiene. Amadeo se cuida mucho de no afirmar cosas que él no esté consciente de que son así. Así que siempre te voy a agradecer. Eso es verdad. Te lo agradezco, hermano. El Ministerio Público hace un trabajo loable dentro del ejercicio de sus funciones para llevar a buen camino la investigación, la solicitud de medidas de cohesión, la acusación y el sostenimiento del proceso. Pero si una institución del Estado voy a mencionar, voy a elegir una, voy a elegir un nombre a la sal, el Ministerio de Obras Públicas no se querella a través de un abogado que es como debe hacerlo, no se querella, no se constituye como víctima y como actor civil en el proceso, entonces no tendrá derecho al resarcimiento de daños y perjuicios que le ha de conceder la sentencia definitiva. El Ministerio Público dentro de ese excelente trabajo va a promover la imposición de penas, la imposición de multas y la imposición del decomiso de bienes que se haya comprobado que fueron adquiridos con el lavado de activos que le produjo, con el dinero que produjo del ilícito. Entonces, si el Estado no participa como víctima, querellante y actor civil, no podrá ser reconocido en esa calidad. Entonces, cuando el Ministerio de Obras Públicas obtiene una condenación en daños y perjuicios, voy a inventar un monto de 500 millones de pesos, eso le va a permitir al Estado Dominicano a través del Ministerio de Obras Públicas el que pueda seguir inclusive persiguiendo otros bienes de ese imputado o de esos imputados producto de esa condenación. Si solamente el Ministerio Público hace su buen trabajo y se circuncribe a obtener esa sentencia... ¿Qué es lo que se ha hecho hasta ahora? Eso es lo que se ha hecho hasta ahora. Solamente se va a beneficiar con la condena que es lo que siempre ha sucedido. El hecho de que se pueda lograr una condena en daños y perjuicios, eso también va a permitir que se puedan incautar otros bienes que posiblemente no fueron demostrados en el juicio el que se obtuvo con el dinero de lavado de activos. Te voy a mencionar un ejemplo muy práctico también para volver a darte la palabra. En el caso del Banco Peravia, ahí hay un lío de bienes en donde los imputados tenían bienes cuantiosos que no se ha determinado a ciencia cierta de que provienen de esa actividad ilícita. ¿Pero qué sucede? En la actividad ilícita que cometieron a los ahorrantes el dinero no da para resalcirlos con lo que hay porque el dinero grueso lo desaparecieron. Diferentes caminos. Ahora, los imputados tienen otros bienes que de una u otra manera también lo adquirieron producto de esa actividad aunque no se haya determinado que son legales y la superintendencia de bancos el Banco Central en la sentencia que emitieron en favor del Banco Peravia les reconocieron daños y perjuicios y con esa sentencia se le están colocando posiciones preventivas y diferentes situaciones jurídicas a esos bienes que no están incluidos en la condena principal. Te doy la palabra hermano. Bueno, mira, eso es interesante de verdad. No dejas de tener razón en lo que estás diciendo. salvo el hecho de que tú vas a tener ahí una situación de afectación de las garantías penales sustantivas y de la parte espiritual por así decirlo o principiológica del derecho penal y procesal penal como garantía y muro de contención en el que debe chocar todo tipo de actividad que tienda a precarizar derechos. En este caso el derecho a la libertad y la igualdad procesal de las partes en un en un proceso penal. ¿Por qué lo digo? Eso está bien si no fuera contra el Estado Dominicano. Que el Estado Dominicano o vamos a decir hay tres poderes en el Estado el Ejecutivo el Judicial y el Legislativo el actual el actual gobierno tiene el control absoluto del Legislativo tiene el claro está el Ejecutivo el Ejecutivo que incluye al Ministerio Público aun cuando se diga que es independiente no es independiente no podría ser independiente jamás podría ser independiente eso es una fábula ¿por qué no puede ser independiente y no es independiente? bueno porque lo designó el Presidente de la República de forma volitiva y unipersonal y si a él le da la santa voluntad de mañana cambiar esa realidad la cambia con un solo decretazo entonces no es independiente no hace falta que sea independiente porque la Constitución de la República en el artículo 170 establece cuáles son los principios nodales en que rinde su función o ejerce su función el Ministerio Público y en ninguno está la independencia objetividad unidad de actuación etcétera etcétera jerárquico entonces el mismo principio jerárquico te dice a ti que el Ministerio Público no puede ser independiente porque tiene una línea directriz que es vertical donde las órdenes fluyen de arriba hacia abajo de hecho ustedes vieron dos cosas recientemente una directriz o una orden general que da la magistrada Miriam Germán como Procuradora General de la República con respecto a los acuerdos en relación a la violencia de género ah pero si somos independientes usted no tiene que darme directrices ni líneas generales una línea general reciente que después se revocó se auto revocó donde se ordenaba el cobro de multas a los ministerios públicos y se le establecía una escala de multas se echó para atrás pero si yo soy independiente y tengo que ser independiente y mis actuaciones son independientes nadie me puede trazar líneas de hecho cuando se trata la independencia tú lo puedes buscar por ejemplo en las leyes orgánicas del poder judicial o en el artículo 149 en sus párrafos de la constitución de la república te dice que independiente es independiente no solamente de un poder o de un cuerpo externo del poder judicial sino independiente de tus superiores e independiente de tus iguales y de los demás es que no podría no podría darse nunca esto Valentín entonces porque el poder judicial eso fue una chacha el poder judicial tiene que responder a la situación imperante en el país eso fue un populismo eso fue una acción popular porque la gente que no entiende eso te estaba pidiendo independencia independencia de la justicia pero la justicia son los jueces el ministerio público es una parte en el proceso si no fuera una parte si no fuera una parte en el proceso el ministerio público no estaríamos hablando de lo que estamos hablando hoy bueno pero tú lo has dicho es independencia de los jueces en realidad lo que se está pidiendo porque el ministerio público el sistema jurídico completo es un es un espejo de lo que sucede en el país y lo que sucede en el país tiene que estar guiado por el poder ejecutivo pero entonces tú vas a tener un para pasar a mi hermano Amadeo Peralta que dicho sea de paso por su por su prestancia y por muchísimas condiciones en todos los órdenes yo entiendo que él que él tiene futuro tiene futuro a nivel de la administración pública la administración pública judicial incluso pero quiero decir lo siguiente para pasar a Amadeo cuál es el problema tú no quieres injerencia el ministerio público es independiente los jueces son independientes tú no te quieres meter pero qué va a pensar un juez con los niveles de golpeo sistemático que tenemos históricamente en el poder judicial donde cuando un juez daba una decisión penal que era buena lo trasladaban no fue sino hacia hasta hace unos días que el consejo superior del poder judicial determinó después que nosotros incluso estoy hablando en términos personales llevando procesos disciplinarios objetábamos la participación del ministerio público en los asuntos judiciales en los procesos disciplinarios el ministerio público era una parte que decía este juez es un ladrón oye oye este juez prevaricó este juez hizo pero cómo puede ser posible ser un asunto disciplinario es un asunto interno del cuerpo de que se trata y fue hasta hace poco que el ministerio público fue execrado de esa condición entonces un ministerio público que históricamente ha perseguido jueces tú has tenido que ver jueces sometidos a la acción de la justicia por el ministerio público porque dan decisiones que no les gustan entonces en condiciones como esa aparte del ministerio público persecutor abusador de los derechos y garantías y de las facultades del poder judicial entonces tú le suma a unos abogados que hablan en nombre del presidente de la república de la administración pública y del gobierno dónde están las garantías de igualdad para el imputado ahí explícame yo sé que yo sé que lo que quieren es sangre por donde quiera porque este país se ha convertido en un país de odio lamentablemente mi país que amo que adoro pero la gente lo que quiere es sangre y preso y muerto sangre preso y muerto sangre preso y muerto oye y eso no es un pecado querer eso no es un pecado según mi formación cristiana eso es un pecado ese es el peligro de y hago el símil hago el símil de lo que ocurrió con jesucristo condenarle 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 un hombre un hombre un hombre que no había cometido ningún pecado ningún error no había asumido en su conducta ningún tipo penal entonces ese es el peligro del fanatismo del populismo y de la persecución irracional yo siempre estaré en contra de eso siempre recuérdate que tú me invitaste a un programa y quiero hacer el símil porque aquí todo se desdiversa aquí vivimos una constante de engaño tú me invitaste a un programa para hablarme del caso de Emily Peguero y Manny Martínez y yo te dije y yo te dije a ti estaban pidiendo 20 años y 30 años y yo te dije no puede ser más de dos ¿tú recuerdas eso? me acuerdo en Tele Radio América porque el derecho es eso te puede caer mal tú puedes entender que ese hecho es nocivo lesivo dañino cuestionable delegnable todo lo que tú quieras pero tú tienes un límite que es la ley el principio de legalidad es el principio nodal del sistema de enjuiciamiento penal de persecución penal y de seguridad jurídica porque lo mismo que está pasando ahora con el Ministerio Público un Ministerio Público afanado por levantar unos archivos pero hay un problema están cuestionando los archivos ah no mire esos archivos fueron maldados papá ahorita van a cuestionar la sentencia que deberían ser firmes de conformidad con la norma y cuando se considera firme una decisión quiere decir que adquirió la autoridad la cosa definitiva e irrevocablemente juzgada y que usted no puede mirar para ahí jamás porque ya usted no tiene recursos pero entonces ya si se pierde la seguridad jurídica podemos levantar cualquier velo proscriptivo y nadie tiene seguridad pero entonces desde el punto de vista político analízalo tú vas a tener a un gobierno tratando de empobrecer a los que son sus opositores tú vas a llevar abogados para que empobrezcan a la gente que está sometido a los procesos indefectiblemente que sean culpables porque el asunto de la culpabilidad lo determinan los jueces no nosotros ni los medios de comunicación que adoquinen a la gente pero recuerda Valentín que hay en muchos casos y no solamente de corrupción de cuello blanco sino también incluso de la corrupción de la calle que son personas que tienen fichas en la policía de narcotráfico de criminalidad de robos y vuelven y salen pero el mejor ejemplo de lo que son las fichas y por eso aquí hay un decreto que tiene que ver con las fichas de cuándo se tienen que borrar cuándo no sirven hay un procedimiento de fichas hay decisiones del tribunal constitucional hay decisiones del tribunal con respecto a las fichas el mejor ejemplo de las fichas si tú quieres ver si las fichas son buenas son los videos que están saliendo de las redes de la gente siendo arrestada inocentemente como el tipo que salió con la basura a ponerla frente a su casa y de repente ya se estuviera fichado sí es verdad y es una ficha y ese tipo es un delincuente no es un delincuente sí pero muchos no son de haber salido a la basura o de una insubordinación en cada caso particular el derecho penal es personal tú tienes por ejemplo el artículo 17 del código de la responsabilidad penal es personal tú no me puedes llevar a mi preso por lo que hizo mi hijo por lo que hizo mi mamá por lo que hizo mi papá por lo que hizo mi hermano recuerda que antes en la investigación policial lo primero que hacían era cuando estaban buscando a Pedro que es un ladrón se llevaban a la familia entera de Pedro para que Pedro se sintiera apesadumbrado y se entregara a la policía pero esa gente eran inocentes que esos son de los logros del nuevo código vámonos a la pausa Valentín vámonos a la pausa y volvemos con este mismo tema amén y hablaré menos Amadeo Peralta y Valentín Medrano vía Zoom nos acompañan y conversamos sobre nuestro sistema judicial hablábamos en este primer segmento como es difícil específicamente Valentín Medrano explicaba lo difícil que es tener un sistema judicial independiente totalmente independiente porque las decisiones y todo lo que pasa en ese sistema judicial tiene que responder al momento al momento político económico social que se vive y este momento está precedido por lo que es un sistema o es un poder ejecutivo entonces yo le pregunto a Amadeo Peralta que está aquí en el estudio con nosotros abogado Amadeo Peralta cómo pudiéramos aprovechar este momento político donde el presidente Luis Abinader tiene una simpatía grande todavía es un gobierno bebé pero muy fuerte qué pudiéramos hacer para como bien decía Valentín Medrano que está vía Zoom no podría decir que una independencia del sistema judicial es demasiado ambicioso pero sí por ejemplo ser una una independencia de los jueces aunque Valentín pone el ingrediente de que muchas veces son jueces maltratados yo pienso que la mayoría de las veces son los jueces los que maltratan el momento no sé si estoy en lo correcto sí el primer paso ha sido dado que es la voluntad política de que el dinero robado de la salca del estado retorne a su a su antiguo génesis ese es el primer paso importante eso ha sido aplaudido por el país entero y de una o de la otra manera por lógica debe traer críticas porque recuérdense que esa decisión presidencial va a afectar patrimonios de personas que se han robado el erario público y esas personas inclusive van a defender con uña y diente a capa y espada el que no le quiten esos bienes porque ya los tienen dentro de su patrimonio a veces yo recuerdo una frase también que de un artista que dice el ladrón cuando se levanta en las mañanas reza y le pide al señor que le deje robar y que así es la vida es una salsa de Rubén Blay de Rubén Blay entonces el primer paso ha sido dado ya el tema por ejemplo de la presencia de abogados externos de oficina de abogados reforzando la presencia del ministerio público en ese proceso penal no solamente es un ensayo porque es la primera vez que va a entrar de manera tan pública sino que hace años que de una u otra manera es una práctica que viene siendo sucesiva y le voy a poner algunos ejemplos también que el hermano Valentín de seguro que va a corroborar cuando entró en vigencia el proceso contra Banintel el estado dominicano en el año 2003 todavía estaba en pañales en materia de persecución de delitos financieros delitos económicos pero en ese momento el estado dominicano reforzó al ministerio público con la contratación de cerca de 14 abogados para enfrentar a ese monstruo financiero que se llamaba Ramoncito Váez Figueroa entonces que es lo que sigue sucediendo nosotros que a veces visitamos algunos departamentos legales legales de algunas instituciones del estado hemos podido apreciar como la falta hasta de espacio físico de un buen equipo gerencial con capacidad suficiente para enfrentar un proceso grande se pone en peligro si es llevada por algunos departamentos legales precarios de algunas instituciones y por eso es la importancia de la contratación de abogados en el caso Banintel yo haría muchas veces una pregunta al aire un empleado del departamento legal del banco central en ese momento posiblemente estuviera ganando un sueldo en el año 2003 entre 10 o 15 mil pesos que era mucho dinero para esa fecha pero estábamos enfrentando un monstruo de 58 mil millones un fraude o sea era un peligro para el proceso el que colegas nuestros con poco desenvolvimiento económico lo estuvieran llevando ahí fue reforzado por varios abogados conocidos por todos pero de igual modo lo hizo la superintendencia de bancos posteriormente vinieron otros fraudes bancarios el fraude del banco mercantil de bancrédito como 6 o 7 más que no recuerdo los nombres también fueron reforzados pero a que costo a que costo presidente hermano ojalá que sea presidente de la república a que costo mira yo no estoy de desacuerdo con eso y sobre todo son abogados que se están que se están nombrando para mí está bien no nombrando bueno que están que están contratando para mí está súper bien eso pero si vamos a ser transparentes y si vamos a seguir la línea trazada en el discurso opositor e instaurada en el discurso presidencial o gubernamental actual lo vamos a hacer a través de compras y contrataciones lo vamos a hacer por amigos vamos a levantar la mano de quienes son correligionarios y a esos correligionarios le vamos a dar la participación en tal o cual caso en representación del estado porque si si hablamos de transparencia de oportunidades de igualdad también porque aquí históricamente eso que ha dicho el hermano Amadeo Amadeo Peralta una estrella del derecho y un gran amigo un gran conocedor para mí es la persona ahora mismo él se convirtió porque él abrazó una línea del derecho procesal penal y del derecho penal que lo convirtió en un Adalí en el líder de eso eso mismo que estamos tratando el derecho financiero el fraude nadie conoce mejor ese tema que ha hablado pero aquí tradicionalmente si es verdad se han contratado abogados algunos muy duchos muy buenos muy buenos excelentes excelentes abogados que han hecho una representación magistral y aportes incluso al derecho penal y procesal penal en esos en esos conflictos jurídicos pero también se han contratado amiguitos esa es mi mayor preocupación que se han ganado que esto se convierta en favorecer a firmas específicas gente que no son especialistas en derecho penal gente que no tienen ese especialista expertise como dicen en derecho penal que se han fogueado en el derecho penal que están todos los días en los tribunales como es el caso de Amadeo Amadeo está todos los días en los tribunales todos los días pero contrataron a gente que se ganaron millones de pesos muchos millones muchos millones de pesos muchos millones de pesos entonces si esa expectativa está vamos a convertir todas las oficinas de abogados que están pasando muchos trabajos ahora por la pandemia el cierre originario de los tribunales una clase de las más golpeadas por la pandemia vamos a abrirlo y que se que se llame a concurso eso es lo que debería de pasar que se llame a concurso porque aquí muy fácil que ahorita te dicen que la oficina fulano de tal el compañerito fulano de tal se va a ganar 18, 17, 20, 30, 40 millones de pesos vamos a ver que dice Amadeo sobre esto para irnos a la pausa Valentín brevemente Amadeo si con el tema de las contrataciones también ha habido una confusión y se ha mencionado el nombre de cinco abogados en ese tema pero es bueno que el país sepa que esos abogados lo que vienen a jugar un papel es de coordinadores de las oficinas de abogados que de una u otra manera han de ser contratadas por ejemplo en el caso de uno de los cinco que mencionaron ahí le van a asignar posiblemente diez oficinas de abogados para que él sea el coordinador y el supervisor del proceso con eso quiero decir también que esas personas no son las que van a llevar los procesos son coordinadores de equipo de grupos y tengo por entendido que cerca de treinta oficinas de abogados van a ser contratadas porque los casos de corrupción son tan amplios tan amplios que ni el propio ministerio público pero va a ser por concurso como pregunta Valentín el tema del concurso no te sabría decir a ciencia debería de ser si va a ser la modalidad que van a implementar pero quise hacer el detalle no va a ser se agotaron los decretos y esa es una forma de resolver ese problema no va a ser por concurso eso es lo que podría ser preocupante indudablemente no va a ser por concurso no va a ser y que me guste Amadeo que yo sé que es una persona cercana al señor presidente de la república y que es leal al presidente de la república que yo sé que es leal porque en los foros de discusiones más álgidos él levantó esa bandera con una con una al abrazó como una responsabilidad y con un ahínco que demuestra el nivel de lealtad y de compromiso que él tiene para con el presidente actual pero con más razón es una persona entonces autorizada para velar por los intereses del país bueno yo lo estoy diciendo como preocupación y lo estoy diciendo ante un vocero autorizado aquí vámonos a la pausa vámonos a la pausa y volvemos con este tema que es demasiado interesante para no concluirlo volvemos valentín medrano y amadeo peralta nos acompañan en esta entrega y hablamos de cómo mejorar el sistema judicial está sobre el tapete la contratación de firmas de abogados para la recuperación de bienes obtenidos de manera corrupta en organismos del estado amadeo plantea que esto es mejor porque se podrán dedicar especialmente a que esto sea conseguido o sea los bienes sean devueltos sin embargo valentín nos dice que le preocupa y a mí me preocupa también que se escojan por dedo a estas firmas de abogados y se le dé preferencia a amigos quizás que no tengan toda la cualificación necesaria y otros se queden jalando aire como dicen porque cojan lo mismo de siempre Mónica que cojan lo mismo de siempre también cuál es cuál es tu planteamiento amadeo esa preocupación que ustedes externan es una preocupación muy válida tanto el país entero las redes sociales en los medios de comunicación han de mantenerse vigilantes en ese sentido y porque también lo digo todo el país espera aspira y así lo quiere y lo necesita el que por ejemplo los abogados también que sean seleccionados en ese tema que sepan de derecho procesal penal de derecho penal de lavado de activos que manejen el tema el tema monetario financiero penal para que puedan hacer un trabajo frente a la sociedad y frente a la misión que les que les sería encargada el tema por ejemplo de las contrataciones es también loable el que pueda o no ser a través de contrataciones públicas ahí definitivamente también te diría si lo hacen a través de contrataciones públicas hasta en el pliego de condiciones habría que poner las condiciones de idoneidad de transparencia de confianza que han de tener algunas oficinas para participar en ese proceso sin violar ningún derecho de igualdad ni nada en detrimento de esas oficinas pero la base específica que me refiero es que colegas y hermanos míos por ejemplo que puedan ser una lumbrera en el derecho laboral cuando van al derecho penal al derecho de lavado de activos y de esa materia tan específica no harían un trabajo tan tan fino como lo haría por ejemplo Valentín en esa en esa materia inmediatamente como lo harías tú como lo harías tú que tienes no solamente el expertise y esto no es esto no es un programa para echarse loas pero sí de reconocimiento de las actitudes y las cualidades tú estás dedicado por entero a ese tema si alguien domina ese tema tú buscas por ejemplo en los medios de comunicación en las esqueras periodísticas el caso tal que tiene que ver con financiamiento con temas financieros penales financieros quien está ahí ah el abogado Amadeo Peral entonces es una realidad eso ya tú tienes tú tienes los precedentes de conocimientos entonces si tú si a mí me me dicen que por medio de un concurso de de actitudes y capacidades te designaron a ti para seguir todos esos casos y que tú busques por ejemplo las demás personas que te hayan de acompañar yo aplaudo aplaudo estuvo bien te están buscando por la capacidad por ese histórico ¿no entiendes? mi preocupación no es más Amadeo primero yo descarto la necesidad yo descarto la necesidad de que eso pueda ocurrir pero después que ya es inminente porque es muy difícil dar su brazo a torcer echar para atrás después de asumir ciertas situaciones sobre todo en gobernanza pública aceptándola bueno esta es la otra preocupación y yo espero que seas tú aunque yo te quiero para cosas más grandes el público el público y el pueblo dominicano debería conocerte más y quererte más para cosas más grandes y también yo pienso que se debería dar también dentro de esos equipos participación a personas que también como apoyo no tengan también tanta experiencia para poder ir fogueando a ciertos abogados o sea que claro las cabezas que sean personas totalmente experimentadas en los tribunales la participación de abogados de agrimensores de notarios de alguaciles ya eso sería una responsabilidad por ejemplo de los abogados que sean contratados pero para cualquier proceso aún sea administrativo laboral civil la contratación como tú mencionas de abogados sin expertos que tienen el derecho de aprender pero a veces esos no son los procesos para para meter a un abogado que no sepa ese es su derecho de aprender pero hay casos especializados claro que requieren de una exacto de una especialización pero las oficinas de abogados de una u otra manera se nutren de un personal asistencial o sea asistente quiero decir que también le sirve de experticia y de aprendizaje pero en principio los abogados así como Valentín y como varios son los que deben liderar esos procesos por supuesto nos quedan dos minutos y medio un minuto y medio cada uno nos robamos 30 segundos ¿cómo va el desarrollo y el adesentamiento del sistema judicial en nuestro país en estos cinco meses Amadeo? definitivamente en estos cinco meses la pandemia no solamente le ha dado un golpe mortal a la justicia dominicana sino que la justicia sigue necesitando de que el propio pueblo dominicano la apoye y la impulse y exija no solamente no solamente transparencia sino independencia inmediatamente eso se logra en el país que estamos atrasados pero por muchos años en el tema de independencia el país entero se sentirá feliz no importa la decisión que un juez tome siempre que lo haga de manera independiente y apegado al derecho será saludado Valentín gracias Amadeo Valentín como dice Amadeo hay luces y sombras en todas las decisiones que se toman hay decisiones que tú cuestionas pero otras que aplauden desde el punto de vista del sistema judicial el sistema judicial compuesto por dos grandes cuerpos dos grandes órganos el ministerio público y el poder judicial el poder judicial como poder y órgano entonces poder ente y órgano en el caso por ejemplo del ministerio público hay una decisión que yo aplaudo mucho de la magistrada Miriam Germán que fue la de obligar a la ejecución de toda decisión jurisdiccional manada de un órgano jurisdiccional competente eso para mí es fundamental porque aquí el fantasma del desacato de cuando en cuando ronda a la República Dominicana todavía que hay sentencias desacatadas gente que fueron puestos en libertad que están en condición de desacato entonces yo creo que ese es un aporte significativo muy significativo porque ese aporte impacta directamente las garantías de derechos de derechos humanos de las personas en la República Dominicana en todos los ámbitos entonces eso eso para mí valió todos los errores que ya se hayan podido cometer y ciertamente como apunta el hermano Amadeo nosotros tenemos una situación en la República Dominicana que la pandemia si hay un sistema al que asoló al que acogotó al que afectó al que minó cual sistema judicial y la calidad de vida que no tiene que ver con el sistema pero que sí tiene que ver con el sistema porque al final repercute en los procesos y en el sistema mismo al abogado eso le afectó de forma indiscriminada bueno se nos acaba el tiempo seguiremos tratando este tema importantísimo para el desarrollo de la nación para nuestro progreso para nuestra independencia como como seres humanos como país gracias a Amadeo Peralta gracias a Valentín Medrano por estar aquí acompañándonos y será hasta la próxima gracias amigos por su sintonía gracias 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 por ver el video.